y el chico qué tal todos ustedes hablo 29 mientras donde este canal centro de servicio en esta ocasión tenemos lo que es un equipo modelo suami remy note 12 pro la versión 5g la cual tiene un procesador lo que es mt 67 68 pal de siente dimensito y como dice ahí en español este equipo lo vamos a estar liberando a través de la opción mediatek y dándolo dice reset frp se hace con la combinación de tecla volumen arriba y volumen abajo simultáneamente y con los drivers bien instalado con la herramienta de paga que es un lottour así que el proceso sería a seguir es de la versión de 32 de 128 gb estamos en miu global 3.0 como ven el proceso ya lo acabo de realizar la combinación sencilla es volumen arriba volumen abajo nombre del equipo remy note 12 pro la versión 5g así que mi gente ya ustedes saben suscribirse al canal tenemos aquí todos los detalles de la eliminación de cuenta frp no tengo por qué es realizarlo también puedo apagarlo y hacerlo vamos a hacerlo también sí para que se lleven la experiencia de lo contrario también te invito a que te suscribas el canal que debe me gusta que comparta y que nos siguen otra plataforma ya somos casi 17 17 cap quiero que sea parte de la familia centro de servicio bien así que vamos a presionar aquí en la opción módulo mt cap y vamos dice borrar cuenta frp si tiene patrón puede dar en ese formato y data va a ser el borrado de la caché el patrón y la cuenta frp como ven ahí la herramienta está esperando la conexión volumen arriba volumen abajo y conectamos como ven aquí y soltamos ahí entra en el puerto con número 13 y si da error es porque dice una mala conexión pero lo visto no simplemente aquí hizo el proceso y ya fue finalizado así que solamente nos toca cobrar saben nos vemos un próximo vídeo dale me gusta darle like comenta suscríbete y forma parte de la familia centro de servicio 29 saludo al menor allá en la 20 un tipo que brega verdad si usted tiene problemas y quieren que le pongan los equipos por eso por allá el menor autoimpol bajen allá en la venta y usted sabe al lado del cementerio donde están la gente que le pongan los equipos y hablamos ya una broma